Hoy estamos aquí para presentar la campaña Verduras de los Salnés, Freud toda nuestra tierra. Esta es una campaña que ponen en marcha las expertas en los cultivos hortícolas, que son nuestras labradoras, las labradoras del Salnés, y que lo que pretende es poner en valor promocionar lo mejor de nuestra tierra, que son los cultivos, las frutas, las verduras, las hortalizas que se cultivan en las huertas del Salnés. Esta campaña lo que busca es destacar las tres características fundamentales de estos productos, que son en primer lugar la frescura. Todos los productos que se venden en la Plaza de la Verdura son cosechados pocas horas antes de ponerlos a la venta. Aquí no hay largos transportes en cámaras refrigeradas, desde lejanos invernaderos de Marruecos, de Almería. Aquí lo que hay es frescura y recién cosechados todos los productos. En segundo lugar tenemos que destacar el sabor. Es muy importante que nuestros productos locales maduran en la propia tierra, maduran en la mata, y eso les da un sabor excepcional y único. Además, la selección de semillas autóctonas, de semillas locales, tiene una mayor calidad que otras semillas foráneas, que lo único que buscan es productividad y productividad. En Villa García, en el Salnés, lo que nos preocupa es el sabor y la calidad de esos productos. Y como decimos, la tercera de las características es la calidad. La calidad que solo pueden dar unas mujeres que son expertas en los productos hortícolas, que son herederas de las técnicas tradicionales de cultivo que recibieron de sus madres, de sus abuelas, y que continúan trabajando las leiras como se hacía hace 50, hace 100 años. Esa calidad solo la pueden dar unas, como decimos, expertas labradoras, que son nuestras mujeres de la Plaza de la Verdura de Villa García. Como decimos, esta es la primera de las campañas que vamos a desarrollar. Después, en el mes de julio, en el mes de agosto, desarrollaremos otras dos. Una de ellas dirigida a la gente joven, a aquellas personas que venían con sus madres, con sus abuelas a comprar a la plaza y que por el motivo que fuera han dejado de hacerlo. Pues bien, tenemos que conseguir que esa gente joven redescubra la plaza, redescubra los sabores tradicionales de nuestra tierra. Y para eso vamos a hacer una campaña específicamente dirigida a ellos. Y a continuación desarrollaremos una acampada centrada en el turismo. Tenemos que recordar que la Plaza de la Verdura de Villa García es la última plaza de la verdura que queda en Galicia. Pontevedra, Santiago, Vigo, Apoluña perdieron sus plazas. ¿Por qué? Pues precisamente porque reemplazaron a sus labradoras por revendedoras de producto por año. Villa García es la única plaza de Galicia que mantiene a sus labradoras, que se siente orgullosa de sus productos locales. Y precisamente por eso tenemos que desarrollar ese potencial turístico que tiene la plaza. Porque cuando los madrileños, los vascos, los catalanes vienen aquí a la Plaza de la Verdura se sorprenden y se quedan admirados. Es decir, en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades no hay nada como esto. Todo lo que se vende en los mercados madrileños es producto de distribución, producto de invernadero que no tiene ni el sabor, ni la calidad, ni la tradición que tienen los productos que aquí vendemos. En consecuencia creemos que es importante desarrollar y aprovechar ese potencial turístico de una plaza que, insistimos, es única en Galicia. No hay otra como esta y de la que todos los villagarcianos nos sentimos muy orgullosos. Por eso queremos animar a todos los villagarcianos a que se sientan orgullosos de su plaza, a que vengan aquí a comprar y a presumir de los mejores productos de nuestra tierra porque apostando por el producto local estamos apostando por nuestra comarca.